La Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT organizó una jornada interdisciplinaria sobre ciencias forenses que se desarrollaron en la Facultad de Derecho de nuestra casa. Allí, por supuesto, participaron reconocidos especialistas, algunos de ellos pertenecientes al Poder Judicial de nuestra provincia, con vasta experiencia en la temática. Estamos trabajando en la difusión de las técnicas nuevas de genética forense en todo el país, y bueno, Tucumán es una plaza muy importante dentro de esa área. Vamos a hacer una charla general sobre las características de nuestra profesión, que es la genética forense, las novedades que hay, y también vamos a hablar un poquito, ya que se le ha dado tanta trascendencia en los medios, de cuál es la influencia de los medios en nuestro trabajo. Un poco atendiendo como coordinadora de las jornadas a pedido de mis alumnos, se me ocurrió involucrar un poquito más que a la toxicología forense, involucrar a la genética forense como, digamos, como integrantes de lo que son las ciencias forenses. Entonces, lo hemos convocado al doctor Penacino para que vea el tema de genética forense, y yo voy a abordar la toxicología forense. A menudo se habla de lo positivo o lo negativo, entonces, bueno, haciendo un poco un resumen de lo que va a ser la charla, podemos decir que los medios tienen las dos influencias. O sea, por un lado, lo positivo es evitar que los casos caigan en el olvido, digamos, obligar, entre comillas, a todo el sistema judicial a trabajar en un caso determinado. Y la parte más negativa es que a veces nos pasamos de rosca con ese tema y terminan la sociedad exigiendo que haya un culpable, aunque no sea realmente quien cometió el delito, y eso es muy grave también. Yo lo que les quiero contar un poco durante estas jornadas es acerca de cómo nace la toxicología forense, porque remontarnos un poco a la antigüedad, ¿no es cierto?, cuando se emplearon ya desde la prehistoria, se emplearon venenos, tanto con fines benéficos como con fines dañinos, y, bueno, debido a que producían tantas muertes, la medicina tuvo que empezar a especializarse en todo lo que hace al post-morte. Entonces, ahí van haciendo no solo la medicina forense, sino la genética forense, y como una necesidad para diagnosticar causas de muerte y de esa manera ayudar a la justicia, ¿no? En este momento estamos en los anfiteatros de la Facultad de Derecho, donde también tuvimos colaboración de la gente de Derecho, gracias a ellos pudimos tener un aula con mayor capacidad, por la convocatoria que tenía el curso. Bueno, en parte es cultura general, yo creo que como bioquímicos a ellos les van a preguntar muchas veces sobre genética forense, y les van a preguntar sobre casos judiciales y cómo se hace una prueba de ADN, y de qué manera alguien puede acceder a una prueba de ADN, o sea, todo eso un bioquímico lo tiene que saber, los estudiantes van a tener que formarse también en esa área, aunque después no se dediquen específicamente a análisis de ADN. Pero vamos a ver qué cosas esperamos de ahora en más, porque la genética forense de hoy se maneja de una determinada manera, pero esperamos que dentro de cuatro o cinco años las cosas cambien bastante y la tecnología haya aportado mucho al esclarecimiento de los casos judiciales. Esto es multidisciplinario, es interdisciplinario, como que las ciencias forenses son interdisciplinarias. Entonces hemos convocado alumnos de medicina, de bioquímica, de derecho, de manera que esto lo vamos a abordar con el doctor Penasino de una manera muy general, de manera que lleguen conceptos claros a todos los chicos para que se ubiquen dentro de lo que es el ámbito forense particularmente.